Visitamos en el partido de Moreno la empresa industrial Sintaric, una empresa líder, una pyme que exporta, que produce para nuestro mercado interno y que en estos años viene creciendo fuertemente, donde el banco desempeñó un rol clave en esa estrategia de crecimiento e inversión que vienen llevando adelante, lo cual como banco público nos da mucha satisfacción acompañar el crecimiento productivo de la provincia. El Banco Provincia es un banco que ha fomentado muchísimo la industria nacional. Este negocio tiene tres patas, uno es el cliente, otro somos nosotros y tercero son los bancos cuando ayudan y fomentan. También visitamos la dietética Simple Co. en el partido de Morón, un comercio de cercanía, una pyme también liderada por dos mujeres. La gente está muy contenta con la cuenta DNI, usa mucho la aplicación, nos pregunta mucho, tratamos de ayudar en todo lo que podamos para que se sientan más cómodos usándola y realmente cada vez viene más gente traída por la misma aplicación para poder utilizar los beneficios que tienen, los descuentos que son muy atractivos. Charlamos sobre el impacto de cuenta DNI como mecanismo de inclusión financiera, de incorporación de nuevos usuarios y usuarias a esto que es la agenda de los medios de pago, pero también del impacto positivo y fundamental que tuvo el programa de descuentos financiado por la provincia para dinamizar las ventas y acompañarlas en esta trayectoria a la recuperación post pandemia que para nosotros es clave y es fundamental y nos da mucha satisfacción que el banco público pueda cumplir esta ronda.